Clínica de la Rivena, la clínica petrolera abierta a toda la región. Nuestra clínica, tomografías, neurología, laboratorio, radiología, cardiología. Prácticas, estudios a intervención y atención de alta complejidad para nuestra familia petrolera. El mejor personal profesional, técnico y administrativo. La Merced 286, Ensenada. La clínica petrolera abierta a toda la región. Clínica de la Rivena, nuestra tuta. Fin espacio publicitario. El secretario general Ramón Garaza rescató el edificio destinado a remate. Recuperó el Día del Petrolero, consultorios odontológicos, farmacias, el festejo de los petroleritos y la entrega de útiles escolares. Comprometido con la gestión, se creó la Cámara de Emprendimientos, el Camping Los Petroleros, la radio de la familia petrolera, 96.3 ciudades. Chau. 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 ¡Gracias!